Fue un error de su parte, la verdad es algo que no tenía pensado hacer, pero... Luego de casi dos años de mantenerse en completo silencio, la pareja sentimental de la actriz Livia Brito Mariano Martínez rompió el silencio y de una vez por todas habló sobre el escándalo que protagonizó con el paparazzi Ernesto Cepeda en las playas de Cancún. Recordemos que al fotógrafo Livia y su novio se le fueron físicamente después de que intentara tomarle unas fotos a la guapa celebridad cubana. Por primera vez el joven venezolano habló sobre este polémico tema frente a las cámaras y a pesar de que él fue cuestionado acerca de las razones que lo llevaron a hacerle mucho mal físicamente al paparazzi, Mariano decidió ignorar un poco la pregunta y aseguró que no tenía nada que decir al respecto. No tengo comentarios al respecto y eso lo voy a evadir por este momento. El entrenador personal de la actriz cubana explicó que él como tal no se considera una figura pública, que por esa razón había optado no hablar de este tema. Él dio a conocer que este tipo de situaciones le pueden ocurrir a cualquier persona. O sea, es algo que pasó como te pudo haber pasado a él o a otra persona, entonces por eso me limito a hablar. A pesar de que Mariano Martínez no quiso profundizar en este tema, reconoció que lo que ocurrió en esa tarde del 2020 en las bellas playas de Cancún fue una gran equivocación. Sin embargo, él dio a conocer que ya se había arreglado con el paparazzi y que ya todo supuestamente estaba arreglado. Fue un error de su parte y también de mi parte, pero ya él y yo hablamos en persona. Al percatarse que el joven venezolano ya no daría más declaraciones al respecto de este tema, la reportera le preguntó a Mariano que si él, junto con Livia, tuvieron algún contratiempo. Pues vale la pena mencionar que en su momento se dijo que Mariano se había escapado del país. O sea, todo lo que dicen los medios a veces no hay que creerlo y siempre estuvimos juntos. Antes de acabar con la entrevista, el entrenador personal de Livia confesó que por el momento él y la guapa actriz cubana no tienen planes de boda. Sin embargo, sí reveló que se encuentra extremadamente feliz con la actriz y que realmente eso es lo importante. No estamos seguros de tener boda, pero estamos siendo muy felices y eso es lo que importa. Vale la pena recordar que Livia Brito inició este 2022 con una victoria en los tribunales. Una jueza de control desestimó el proceso legal interpuesto por el fotógrafo Ernesto Cepeda, quien en junio del 2020 inició una querella legal en contra de la actriz y de su pareja Mariano Martínez. Fue durante la última semana del 2021 que este contratiempo legal culminó, marcando un precedente en el mundo del espectáculo. El caso fue considerado por una jueza mexicana como un ataque a la privacidad e intimidad de las personas. Para este momento muchísimas personas estuvieron en completo desacuerdo. El fotógrafo Ernesto Cepeda únicamente estaba haciendo su trabajo de ser paparazzi, tomarle fotografías a las celebridades. Livia Brito siendo una celebridad, prácticamente no tenía por qué haberle hecho mal físicamente. En primer lugar, ella estaba en una playa pública y a pesar de que Livia no se encontraba trabajando, así como Ernesto, cualquier otra persona le pudo haber pedido una foto a la actriz y no hubiese tenido nada de malo. Aquí lo que muchos medios de comunicación aseguraron es que probablemente Livia y Mariano estaban haciendo algo, digamos, no muy correcto. Y por esta razón ambos reaccionaron, haciéndole mal físicamente al fotógrafo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.